según el diario avia pro rusia podría haber probado un misil balístico intercontinental el ministro de la defensa del reino unido dice que el mundo ha pasado de una época de post-guerra a una de pre-guerra yendo en linea con lo que dijo esta semana el primer ministro de polonia donald taff putin se refirió a los objetivos detrás de los atentados al croquet city hall el ministro de defensa de rusia sergey soy you advirtió este miércoles de que francia se enfrentaría a problemas y despliega sus tropas en ucrania ministro dimitri kuleva pide a los aliados de la otan que entreguen sistemas patriota ucrania eeuu instala bases militares secretas en guyana es equivo dice maduro el presidente venezolano dijo que guyana estaba bajo el control del comando sur de eeuu la agencia central de inteligencia y exxon mobil y no de su presidente irfan ali aquí está la información más importante de las últimas horas gracias por estar con nosotros según el diario avia pro rusia podría haber probado un misil balístico intercontinental el contexto de la noticia es que entregó el diario militar eslavo dice que en la mañana del 3 de abril las fuerzas de misiles estratégicos de rusia llevaron a cabo una importante prueba de un misil balístico intercontinental según los observadores occidentales el lanzamiento se realizó en dirección al polígono de pruebas de cura situado en la costa ártica del lejano oriente de rusia el informe de la prueba provocó un aumento en el poder aéreo estadounidense dos aviones de seguimiento de misiles balísticos cobro ball rc 135 s y aviones cisterna kc 135 fueron despachados desde la base de la fuerza aérea del mendorf en alaska la semana pasada se conoció información sobre el plan de probar el misil balístico intercontinental rs 28 sarmat desde una posición en plesetsk región de arcángeles el lanzamiento previsto del misil estaba destinado a ser enviado al sitio de pruebas de cura en kanchatka lo que pone de relieve el continuo desarrollo y prueba de las armas estratégicas de rusia rusia está trabajando activamente para fortalecer su arsenal nuclear incluso mediante la introducción y el servicio de combate del misil balístico intercontinental rs 28 sarmat así como el sistema de misiles 15 p 771 avangar según lo que está diciendo los expertos militares estos acontecimientos permiten a moscú fortalecer sus capacidades estratégicas y en teoría lanzar un ataque global contra cualquier objetivo en el mundo enfatizando su disposición a responder como parte de la disuasión estratégica ustedes escucharon lo que dijo el ministro de la defensa del reino unido grant y shafts esto va en línea con lo que está diciendo en primer ministro de polonia sobre un momento de preguerra que está viviendo la humanidad los pongo en contexto amigos en las últimas horas el ministro de la defensa de gran bretaña grant shafts lanzó en las últimas horas una dura advertencia respecto a la situación que se está viviendo a nivel mundial dice que pasamos de un mundo de post guerra a un mundo de preguerra en medio de la amenaza que representa según saps rusia china irán y corea del norte ha emitido esta preocupante declaración al detallar los actuales riesgos de seguridad para las naciones occidentales detalles que fueron emitidos en el aniversario número 75 de la fundación del bloque militar e invitó a los miembros a hacer más para poder pagar sus gastos y empujan para que cada gobierno gaste el 2% de su pib en defensa según saps rusia está amenazando a los vecinos china es más beligerante irán está utilizando a sus representantes para causar estragos en el medio oriente y en yemen y que corea del norte está agitando constantemente y cada vez estos poderes están alineando y poniendo la vida de la democracia en riesgo en las últimas horas el presidente de rusia vladimir putin se refirió a los objetivos que buscaba el atentado al crocus city hall el principal objetivo del atentado terrorista perpetrado el 22 de marzo en la sala de conciertos crocus city hall en las afueras de moscú era dañar la unidad de rusia declaró este jueves el presidente ruso vladimir putin es importante que identifiquemos no sólo a los autores directos sino también a todos los eslabones de la cadena de beneficiarios criminales últimos de esta atrocidad sin duda llegaremos a ellos de acuerdo con putin la condición principal y básica del éxito de rusia es la unidad de su sociedad multinacional en este sentido subrayó tenemos todos los motivos para creer que el principal objetivo de quienes ordenaron el siguiente y terrible atentado terrorista de moscú era precisamente dañar nuestra unidad no hay otros objetivos en medio de que los países occidentales intentan convencer a todo el mundo de que detrás del atentado está el grupo terrorista estado islámico y no ucrania el mandatario señaló que rusia no puede ser objeto de atentados terroristas por parte de fundamentalistas islámicos ya que tenemos un país que demuestra un ejemplo único de consenso y unidad interconfesionales previamente esta semana putin manifestó que moscú llegará sin duda a los beneficiarios del ataque en la sala de conciertos es importante que identifiquemos no sólo a los autores directos sino también a todos los eslabones de la cadena de beneficiarios criminales últimos de esta atrocidad afirmó kuleva pide a los aliados de la otan que entreguen sistemas patriota ucrania según el contexto de la información que publica avia pro dice el ministro de exteriores de ucrania mitro kuleva ha insistido este jueves en la necesidad de que los aliados de la otan le entreguen sistemas de defensa antiaérea patriot para defenderse de los bombardeos rusos no quiero aguar la fiesta de aniversario pero mi mensaje principal hoy será terrias porque salvar las vidas ucranianas salvar la economía ucraniana salvar las ciudades ucranianas depende de la capacidad de los patriots y otros sistemas de defensa antiaérea ha dicho kuleva desconocidos cometieron un acto de sabotaje en una subestación eléctrica en san petersburgo como resultado del cual 12 mil personas en la ciudad y algunas zonas de la región de leningrado se quedaron sin suministro eléctrico el incidente ocurrió la noche del 3 de abril provocando importantes perturbaciones en el funcionamiento del sistema eléctrico según basa el distrito krasnok bardeisky de san petersburgo quedó sumido en la oscuridad después de que los residentes locales escucharon sonidos parecidos a dos poderosas explosiones los testigos del incidente informaron inmediatamente del incidente a los servicios de emergencia la policía y agentes de servicios especiales fueron enviados al lugar y encontraron rastros de sabotaje en la subestación eléctrica los daños en dos transformadores fueron críticos con agujeros de 10 y 20 centímetros de diámetro respectivamente uno de los transformadores según datos preliminares no se puede restaurar rusia asegura que se ha cortado la electricidad en zaporilla una línea eléctrica de alta tensión que abastece a la central nuclear de zaporilla ocupada por rusia en ucrania ha caído ha dicho este jueves la dirección de la planta controlada por rusia así han avanzado en telegram que se estaban investigando las razones de la interrupción que no había causado ningún cambio en el nivel de radiación la planta no está en funcionamiento pero depende de la energía externa para mantener su material nuclear frío estados unidos ha instalado bases secretas en guyana ese quivo dijo el miércoles el presidente venezolano nicolás maduro en una transmisión en vivo por venezolana de televisión tenemos confirmación de que bases secretas del comando sur de eeuu y de la cia han sido instaladas en la región guyana ese quivo para preparar ataques contra la población del sur y oriente de venezuela dijo maduro al promulgar la ley orgánica para la defensa de guyana ese quivo que reconoce la región como parte de venezuela el presidente venezolano dijo que guyana estaba bajo el control del comando sur de eeuu la agencia central de inteligencia y exxon mobil y no de su presidente irfan ali siempre debemos estar dispuestos a proteger la paz y la integridad territorial de venezuela subrayó maduro el ministro de defensa de rusia sergué y soy you advirtió este miércoles de que francia se enfrentaría a problemas y despliega sus tropas en ucrania soy you mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés sebastien lecorn comentando las declaraciones de parís sobre la posibilidad del envío de militares franceses a ucrania el ministro ruso dijo que en caso de su ejecución práctica esto crearía problemas a la propia francia al mismo tiempo durante la llamada que se realizó a petición del lado francés se destacó la disposición para el diálogo sobre ucrania indicó el ministerio de defensa ruso agregando que las posiciones iniciales de estas posibles conversaciones podrían basarse en la iniciativa de paz abordada en estambul en 2022 celebrar una reunión en ginebra sin la participación de rusia no tiene sentido concluyó el comunicado posteriormente el servicio de inteligencia exterior de rusia svr por sus siglas en ruso informó que parís ya está preparando el envío de un contingente de unos 2.000 efectivos franceses a ucrania en este sentido aseguró que los militares franceses temen que una unidad tan grande no pueda ser trasladada al país discretamente por lo que se convertirá en un objetivo legítimo y prioritario de los ataques rusos desde el kremlin advirtieron de que si occidente envía sus fuerzas militares al país eslavo no se podrá evitar un conflicto directo entre rusia y la otan